La última palabra en el estrado del Abogado del Diablo lo hemos titulado Venezuela, el milagro viene. Recordemos en la Chile de 1988 cuando se celebró un referéndum sobre la permanencia o no del general Augusto Pinochet. Esto fue una campaña de removilización, esto fue una campaña de reactivación de la conciencia ciudadana del pueblo chileno en momentos donde nadie creía posible que el pueblo saliera a votar sin miedo por la no continuidad de Augusto Pinochet. Y bajo el lema Chile la alegría viene, el referéndum fue rotundamente derrotado, fue rotundamente una victoria quiero decir contra el general Augusto Pinochet. Y en Chile la alegría llegó. Esto es lo que creo y estoy convencido más que un acto de fe, un acto de convicción viene en Venezuela. En Venezuela viene el milagro venezolano. El milagro venezolano que no es solamente cobrar una elección merecida, tratar de salir de un régimen autoritario y tratar de ir a una transición política por la restauración de la democracia y la libertad de forma pacífica al menor costo social, político y humano posible. El milagro consiste en la recuperación, el rebote de Venezuela. Restauración y rebote que no es que lo diga yo. Los milagros cuando tenemos economías devastadas, producto de regímenes autoritarios y de regímenes totalitarios son extraordinarios y demuestran un gran repunte, no solamente de los índices sociales, de los índices económicos, porque también es un repunte del retorno, del regreso a casa. Estamos hablando de que economías como la venezolana que han perdido hasta un 80% de su producto interno bruto, de su acumulación de ingresos por más de tres años, podrían tener tan solo un año un rebote del 10, del 15, del 20% y eso es producto de la confianza. Porque el factor elemental para la recuperación del país no solamente es el elemento material, no solamente es el petróleo, no solamente son nuestras reservas, son nuestras reservas humanas, son nuestros talentos, es el cambio del modelo de poder. Yo veo la botella medio llena. Como lo ha dicho hoy el diputado Luis Emilio Rondón, creo que Venezuela con ADN democrático, creo que la Venezuela fatigada, creo que el hartazgo que existe en el país es suficiente para generar esa potencia que vendrá con una ola democratizadora e incontenible. Creo en el milagro de Venezuela, creo en la Venezuela iluminada, creo en la Venezuela próspera, creo en la Venezuela estable, creo en la Venezuela que regresa a casa, que vendrá pronto. Pero tenemos que actuar, tenemos que defenderla, tenemos que participar el 28 de julio para lograr ese milagro venezolano. Este ha sido el editorial de hoy en el estrado del día, digamos, del optimismo, del día de la expectativa electoral, del día en que estamos ocupando pronto por ese regreso a casa. Los espero el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Buenas noches. ¡Gracias!